Buenos días, muchas gracias por permitirnos conversar un momento aquí en Quito, principalmente sobre la nueva ruta de Air France entre París y Quito. Antes de entrar en un pleno sobre la ruta, me gustaría comentar un poco qué pasó con el tema de Jun, porque inicialmente la ruta iba a ser operada 100%. Por Jun, qué pasó un poco con este detalle comercial, si nos puedes comentar. Sí, rápidamente, Jun fue una nueva marca lanzada hace dos años y la decisión hubo positivo y negativo. El negativo era más que la marca era percibida, no muy claramente, en el portafolio de las marcas. Y nuestro nuevo presidente, Ben Smith, tuvo la decisión de simplificar y de simplificar el portafolio de marcas y de reintegrar las actividades de Jun sobre la marca de Air France. Entonces, la consecuencia hay mucho positiva para nosotros, porque el Airbus 340, con lo cual abrimos la línea Quito, gracias a Jun, todas las cabinas, por ejemplo, fueron totalmente renovadas. El año pasado, llegamos aquí en Quito, con un avión que va a volver, que ya todo el producto es Air France, las azafatas son de uniforme Jun hasta el fin de junio, pero totalmente con uniforme de Air France a partir del fin de junio. Los pilotos, los pilotos, todavía, siempre han sido Air France, de todas maneras, el catering, el servicio a bordo es Air France, y beneficiamos de las cabinas totalmente renovadas de Jun, entonces tenemos positivo también. ¿Cuándo va a estar la marca totalmente reintegrada en Air France? ¿Cuándo podemos venir, como tal Air France, aterrizando en Quito? La librería del avión, de los Airbus 340, serán repintados antes de diciembre, progresivamente. Entonces, como el fin de octubre, durante el programa, para el programa verano, el verano, el invierno europeo, fin de octubre, vamos a reemplazar el Airbus 340 por un Boeing 787, un Boeing Dreamliner, a los colores de Air France, entonces, no vamos a ver el Airbus 340 pintado en Air France, porque será pintado en noviembre o diciembre, y antes de eso, el Dreamliner va a reemplazar el Airbus 340. Perfecto, porque eso fue... Y el Dreamliner, totalmente, Air France, con librería de Air France. Correcto, porque justamente fue uno de los comentarios de la gente en redes sociales del día de ayer, porque se ha dicho que primero era Jun, después decía que era Air France, y llegó Jun, como colores. Entonces, mucha gente en la red social me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ahora que vos explicas, que la gente entienda que simplemente es este proceso de transición, porque un avión no se puede pintar de la noche a la mañana, pintar un avión es mucho dinero, no puedes parar un avión solo para pintarlo, entonces que la gente entienda que es un proceso normal, pero sigue siendo Air France, simplemente es una pintura que dice Jun, además que eso y todo es Air France igual. Bueno, yo puedo entender esta confusión, pero el mensaje es que muy simplemente ahora el producto es Air France, en un mes, los azafatas, el uniforme es Air France, todo es Air France, y la librería, sí, va a mantenerse Jun hasta el fin de octubre, y ya, ya solo se hizo eso. Entremos a Quito. ¿Cuál fue la decisión o qué dio Air France, el Quito, para ver esta nueva ruta? ¿Cuál fue la decisión o qué dio el desarrollo económico de la generación de negocios entre Ecuador y Francia? Y eso lo vemos porque no somos nuevos en este mercado, porque ya tenemos un vuelo diario de KLM desde muchos años, entonces, tenemos una implantación en este mercado, y tenemos ya una parte de marcha, una parte de participación en el mercado que es importante, relaciones con socios, agentes de viaje, el mundo cooperativo, entonces vemos que la presión, que la demanda es fuerte, en el último año, la tasa de ocupación de KLM fue con más de 90%, en el año 2018, entonces hay una presión, hay una demanda que se desarrolla, eso es negocio, eso es turismo, eso es conexiones en nuestros hub de Europa, conexión en Amsterdam hacia Asia, entonces, sí, hay una demanda que se desarrolla. Además, confiamos en un desarrollo muy rápido del turismo de Francia hacia Ecuador, que va a desarrollar gracias a una línea directa, y eso es más una confianza, porque lo vimos en otros casos, por ejemplo, en Perú, cuando hemos añadido una línea Air France en 2011, sobre la línea de KLM, también hemos visto un desarrollo bastante rápido, en dos, tres años, del turismo francés muy importante. Entonces, hay un mercado en París que es importante, y que se desarrolla mucho cuando hay una línea directa, y no tanto mucho si no hay. Entonces, eso tuvimos ya las experiencias en otros casos. Entonces, el mercado lo conocemos con KLM, vemos una demanda que está fuerte, y tenemos confianza en un desarrollo vinculado con un producto directo, directo en ambas direcciones, un producto de cualidad, y empezamos con tres vuelos por semana, y veremos. ¿Cuáles son las proyecciones, justamente? ¿Qué esperan ustedes que se genere? ¿Cuántos pasajeros al año? ¿Cuántos puedan transportar? ¿Qué ocupaciones, más o menos? Más o menos, y vamos a obtener un 85% de ocupación. Tenemos los dos primeros meses que son más bajos, bueno, eso es un lanzamiento bastante normal, pero a partir del fin de junio y de julio, vamos a alcanzar el 800, y eso es el business case. ¿Y qué necesita Air France para que se cumplan estos objetivos? ¿Qué necesita de la promoción turística? ¿Qué necesita de la ciudad? ¿Qué necesita del aeropuerto? Para que todo esto se vaya cumpliendo. Bueno, primero necesitamos hacer nuestro trabajo, dar el servicio, traer aquí el mejor de Air France, lo que hacemos con vuelos directos en ambas direcciones, cabinas de últimos asientos, pantallas de última tecnología. Eso lo hacemos, necesitamos una buena conexión, pero eso, este mercado en Ecuador lo conocemos gracias a la presencia de KLM. Entonces, yo confío en este desarrollo bastante rápido en Ecuador, porque ya estamos aquí con una presencia fuerte. Lo que podría ayudar del Ministerio del Turismo o de Ecuador sería hacer más campañas de marketing sobre la marca Ecuador en Francia, por ejemplo. Totalmente. Eso, claro, que ayudará. Pero, de todas maneras, vamos a hacer el máximo de nuestro lado con lo que podemos hacer haciendo promoción en Francia, traer, atirar, organizar viajes para periodistas, para turco-operadores, profesionales del turismo, para comunicar sobre Ecuador. Todos los franceses no saben que Galápagos es Ecuador. No, no, hay un trabajo de... Mucha cosa para ser claro. Hay un trabajo de comunicación. Exactamente. Entonces, sí, eso podría ser un acelerador con campañas de comunicación sobre Ecuador. Por ejemplo, si analizaba Guayaquil, ¿qué piensan ustedes del mercado de Guayaquil? ¿O están en seguida ahorita contra el aire? Bueno, hoy tenemos un producto directo con CAEREM de Guayaquil, Amsterdam. Entonces, jugamos también la complementaridad. Un producto directo, ambos dirigidos a París, de Quito, y una presencia diaria de Guayaquil. Y, además, mantenemos una compatibilidad total de las tarifas entre Air France y CAEREM. Entonces, puede ir de Guayaquil con Amsterdam, volver a Quito con Air France. Todas las combinaciones son gratuitas e incluidas. Entonces, Guayaquil, ya veo producto con CAEREM, lo mantenemos así. Perfecto. Cambiamos ahora al 787. ¿Qué gana Ecuador con el buen 1887 que empieza en octubre, más o menos, en octubre? Sí, fin de octubre. ¿Qué gana Ecuador con este avión? Es la misma capacidad en asientos del Airbus 340. Las cabinas son totalmente nuevas en el Airbus 340, entonces será también un avión, será el avión más moderno de la flota, pero las cabinas serán también, como el Airbus 340, totalmente nuevas. Lo nuevo con el trimliner para los clientes será el Wi-Fi a borde. Esos los trimliners que llegan en nuestra flota son Wi-Fi a borde, lo que no es todavía el caso de la Airbus 340. Eso es nuevo. Y también más de un punto de vista económico, el trimliner es más performante porque el consumo de fuel... Claro, cuántos motores versus de motores. Entonces, es la razón por qué para optimizar la red de Air France es mejor utilizar el trimliner sobre una ruta larga de casi 12 horas por esta razón de economía y de consumo de fuel. Entonces, para nosotros el trimliner, sí, es una performance económica más grande. Entonces, las zonas que pudimos utilizar el trimliner sobre Quito lo hacemos. Y vamos a desplegar el Airbus sobre rutas más cortas. Pensarían que tomar el Airbus 350 que ustedes van a recibir pronto podría ser considerado por aquí todo. ¿No es cierto? Tal vez. Tal vez. ¿Por qué no? El Airbus 350 no ha pasado el examen técnico para obtener autorización o no de despegar de un aeropuerto de esta altitud para el aeropuerto. Eso no podemos decirlo hoy. Bueno, creo que hemos cubierto bastante mis inquietudes o las inquietudes que me han hecho saber en estos días. Cualquier cosa adicional que quisieras agregar sobre la gente que quisiera conocer sobre este nuevo tema. No, necesitamos todos los clientes de Ecuador en business, en economy, necesitamos todos los segmentos de clientes. Lo importante para nosotros es decir que llegamos a Ecuador con lo mejor de Airbus. con bolos directos, conexión con más de 300 destinos de nuestro urban de Tariño de Gaúl, más de 100 países, lo mejor de nuestros productos porque las cabinas son nuevas y el 3x1 y el 3x1 que es la consecuencia de esta compatibilidad pienso que vamos a hacer promociones así que con esta compatibilidad de tarif puede ir por ejemplo a Berlín eso es el precio de un boleto hacia Europa ir con Air France a hacer una escala gratuita en París volver con KLM y hacer una otra escala gratuita en Amsterdam tú stopover free stopover cómo te puede ir con KLM o viceversa es la destinación para el precio de un eso es una cosa que promocionamos que vendemos y es un producto bastante único gracias a esta compatibilidad de tarifas excelente y muchísimas gracias por tu tiempo y todos los éxitos en esta nueva ruta muchas gracias